Hola taberneros y taberneras, en esta ocasión traigo un vídeo un poco diferente, primero que todo quiero agradecerles a todos ustedes por apoyar tanto el canal, dado que gracias a eso estamos aquí en The War Within, en el alfa. Y pues bien, esta alfa ha sido una experiencia interesante, así que el vídeo trata de obviamente contarles un poco mi experiencia y traerles algo de información que a lo mejor a ustedes les va a interesar. Además de que obviamente también extraremos muchas cosas sobre el brujo, así que en todos estos días habrá muchos videitos por el canal sobre War Within, por si te interesa, ¿vale? Así que estaré por aquí volando con mi leoncito, que como pueden ver ya aquí en War Within podemos utilizar muchas monturas para el vuelo, y estarles contando muchas cosas que a mi parecer son interesantes que llegan con esta expansión. Primero que todo pues, yo sé que esto puede ser spoiler para muchos, pero pues estaremos volando en una de las primeras zonas de la expansión, por si quieren pues verla conmigo. En fin, de las primeras cosas que yo noté, que me llamaron mucho la atención, es que la interfaz ha cambiado un poco. Sobre todo en la parte de elección de personajes, vemos precisamente al grupo de personajes que digamos forman parte de la banda de guerra, que son los primeros cuatro. Este grupo de personajes tiene ventajas como compartir banco y entre otras cosas, obviamente ustedes pueden escoger lo que más quieran con ellos, pero también obviamente van a tener sus personajes adicionales en la parte de abajo. O sea, no se preocupen que solo van a ser cuatro personajes, van a ser obviamente todos sus personajes, solo que dentro de la banda solo pueden escoger cuatro. Ahora, también notarán que la interfaz ha cambiado bastante, el menú aparece arriba, la tienda también aparece arriba. Me parece que son cambios más modernos, más digamos de aire fresco, que nos viene bien con esta expansión y a todos los jugadores en general. Entonces pues bueno, eso primero que todo. Además cuando ya entras al juego, aquí les voy a mostrar algo muy interesante que a mi me gustó un montón, y es que el libro de hechizos ahorita se ve así. Ya no es un libro chiquito, donde tenemos que buscar pestaña por pestaña, sino que es un libro grande, donde lo dividen en este caso los poderes del brujo, los poderes del affliction, incluso si seguimos vemos los de demonología y destruction, que en este momento aparecen en gris, porque obviamente no estoy con esa especialización. Además te va a mostrar así en amarillito los poderes que no estén dentro de la barra, así que eso también está bastante bien. Me parece que se ve genial, a mi me gusta que se vean así las cosas amplias, me parece que encuentro los poderes más rápido, más fácil, la letra tiene una fuente apropiada. De pronto a algunos les parecerá muy grande, eso sí es verdad, así que pues ya llegarán a los que modifiquen un poco esto a sumo, pero a mi me gusta como se ve. Incluso por aquí en la parte general pues vemos cosas más generales tal cual, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el vuelo de dragones, ¿vale? Y acá en las pestañas de abajo pues tenemos el libro de hechizos, los talentos y las especializaciones. Que hablando de especializaciones pues se ve igual, pero en talentos ya notarán algo diferente, y es que en la mitad a partir de ahora aparecerán los talentos de héroe, los talentos que hemos venido nombrando desde siempre con toda la información de War Within. En este caso con Affliction, si yo cliqueo aquí, tenemos la opción del Hellcaller que comparte con Destruction, y el Soul Harvester o Cosechador de Almas que comparte con Demonología. En este caso pues tengo los talentos del Hellcaller, pero yo tranquilamente me podría activar aquí los del Soul Harvester sin ningún problema. Ya hablaremos de estos talentos en videos que llegarán en horas o en estos días, así que no se preocupen. Y pues nada, estos son los cambios de interfaz como más relevantes que yo he notado y me parece genial. En cuanto a las monturas, pues hay muchísimas monturas que poder utilizar el vuelo de dragón. Ya irán explorando, como por ejemplo este caballo, yo en este momento estoy con este león. Y en el vuelo de dragón también hay un poder nuevo, que de hecho los voy a mostrar aquí en el libro de hechizos, que se llama este, el Switch Flight Style. Este poder lo que hace es cambiar tu estilo de vuelo entre el Dragonfly y el vuelo normal de toda la vida. Por si de pronto no te gusta precisamente volar así, de esta forma, con el vigor, que yo sé que hay mucha gente que no le gusta para nada, pues con este botón puedes cambiarlo. Lo malo, mala noticia, es que aquí en la zona de Warwick Team no lo permite. Aparentemente necesitamos desbloquear un logro o algo así para poderlo hacer, pero en otras zonas viejas lo permite sin ningún problema. ¿Vale? ¿Qué más les puedo contar? Pues a ver, el Leveo, diría que el Leveo es normal. Tendremos Lore interesante con Aleria, Anduin, Tral y Jaina. Tendremos rápidamente nuevos aliados, que son estos enanos que les llamamos Terrarios. Y pues prácticamente toda esta isla se llama la isla de Dorm, una zona bastante bonita, con mucha infraestructura enana de esos terráneos. Y la verdad es que la ciudad principal es maravillosa, pero maravillosa. O sea, me fascina la ciudad principal, es una ciudad principal grande, amplia, no sé, me parece que le metieron bastante peño. Lejos mejor que las últimas ciudades principales que hemos tenido, al menos a mi parecer. De hecho, pues estoy volando hacia la ciudad para que ojalá puedan verla rápidamente. Pues aquí llegué, se llama Dornohal. Es una ciudad muy grande, como pueden ver, muy, muy grande. Y con una infraestructura bonita, infraestructura enana. Para los que les gustan los enanos como a mí, yo creo que va a estar bastante bien. Entonces, pues bien, hay muchos lore, hay muchas misioncitas varias, y eso está bastante bien. Dentro de las misiones vamos a encontrar una gesta con Bran Barbaronze, creo que se llama el enano, que es el hermano de Magni. Hay unas cuevas por todo, digamos, la isla de Dorn, que tienen gestas interesantes donde tú entras con Bran. Bran puede ser tu apoyo tanto de healer como de DPS. Y pues nada, él simplemente te ayuda a completar ciertas gestas ahí. Hay algunas donde hay que rescatar gente, otras de conseguir recursos, otras simplemente explorar y ir haciendo lo que te digan. Hay raros, hay cofres, hay muchísimas cosas por ahí. Te sirven para ganar experiencia en el EVEO y también para conseguir ciertos ítems. Obviamente, también, probablemente tengamos logros relacionados a esto y algunos retos. Esas cosas estarán por todo Dorn, por todas las islas de The War Within. Y pues nada, es un contenido bastante interesante, nuevo, que nos trae esta expansión. ¿Qué más les puedo contar? Pues bueno, la verdad, hay algo muy interesante que al menos yo no he visto, pero que sí va a salir. Y es que, como muchos ya sabrán, en esta expansión vamos a estar enfrentando a los neruvianos. Y los neruvianos son, pues precisamente, criaturas arácnidas. Y estas criaturas arácnidas, pues, pueden producir aracnofobia hacia muchas personas. Por lo tanto, va a haber un modo de aracnofobia donde todas estas arañas van a volverse cangrejitos. Es muy gracioso, es algo que quería nombrar, que me llama muchísimo la atención, para ser muy honesto. El resto, simplemente generar hype. Hay nuevos personajes, o más bien un nuevo personaje que, justamente en estos días yo hablaba con un amigo sobre él. Y es el hijo de Moira. No sé si algunos han visto ese niño que está en Forjas, ahí en el trono de los Tres Martillos, al lado de Moira. Que nunca creció y que lleva literalmente como un bebé hace milenios. Pues bueno, ahorita lo tenemos ya en su versión como adolescente. De hecho, es muy gracioso ver un enano como adolescente, porque no tiene barba, es gracioso. Y pues este enano va a cumplir papeles importantes dentro del lore. Un pequeño spoiler ahí. Y también, pues obviamente, estar preparados contra los neruvianos, que se viene muchísimo, muchísimo arte neruviano. Esa zona no la hemos explorado todavía en Alpha, pero definitivamente se ve que va a ser espectacular. Y finalmente, quizás la otra cosa que me gustaría nombrarles es que habrá una montura personalizada, que es como un avioncito. Téganlo en cuenta. Y por supuesto, como no, vienen Tearsets nuevos. Es una buena noticia lo de los Tearsets, porque la verdad es que siento que los parches cuando no tienen Tearsets, pierden bastante potencial. En cuanto a mazmorras, en este momento en el Alpha, pues hay dos mazmorras. No las he probado todavía, porque no he tenido la oportunidad del tiempo, porque me he enfocado más en ver los talentos del brujo, para serles muy honestos. Pero esa es la experiencia que por el momento llevo, y estoy tratando de dar lo mejor de mí, porque bueno, mucho trabajo se viene con este nuevo contenido. Entonces, pues bueno chicos y chicas, esto es como mi experiencia en el Alpha. Una vez les agradezco, pues, esta oportunidad, que es gracias literalmente a ustedes por seguir el canal. Sé que obviamente yo le meto lo que puedo, pero en parte sin ustedes nada de esto sería posible. Y pues se vienen muchos videos del brujo, claramente, más que todo el brujo. Intentaré sacar de todito, monturas y demás, de pronto otras clases. Pero ustedes saben que, bueno, no tengo más de dos brazos, y también me canso, y también soy una persona que necesita dormir. Así que por el momento se vienen cosas enfocadas al brujo, que es lo principal del canal. Y pues nada chicos y chicas, espero que hayan disfrutado un poco de esta información. Gracias de nuevo, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.